Cada vez que empieza una edición de la Copa América, imposible no recordar este día, 22 de junio, pero del 2007, un contexto totalmente distinto, la Venezuela próspera, petrolera, organizando esos estadios con algarabía, llenos en todas las ciudades, turistas, publicidad, además, ahí vemos el entrenamiento de la selección boliviana aquí en San Cristóbal, y todo preparado para la ceremonia inaugural. Un bocadito en el estadio no caía mal antes, bueno, en realidad ahí me alistaba ya con la pinta para subir a Pueblo Nuevo, y ahí está la gradería full con esa barra humana, las 12 banderas, ahí el acto de ceremonia inaugural, las luces, el colorido, la música, Juan Carlos Luces, vamos a la Copa América, y ahí ya salían Venezuela y Bolivia en un 2 a 2 de infarto ese día, el balón y la mascota. Pueblo Nuevo luego de su refacción, excelente, estadio nuevo, para qué hablar, si repasáramos los resultados de la primera ronda donde Venezuela fue primero de grupo. Bueno, ahí nos alistamos para el segundo juego, ese día llovió mucho, Venezuela, Perú, miren qué aspecto tan impresionante el de Pueblo Nuevo. Las barras, las banderas, una fiesta total, y ahí salían venezolanos y peruanos sin saber que 20 años más tarde iría yo al Perú, ¿no? Ese día cuando vimos a esa barra de peruanos como lo silbamos y resultaron siendo mis hermanos, saludos. El pleno juego, ese día ganamos 2-0, goles de Sichero y del Cafu Arismendi, mis amigos, colegas, saludos. Ahí estamos todos juntos, una fiesta. Cómo olvidar esos días, que luego de ahí nos iríamos a Varinas, el estadio La Carolina, una pose totalmente distinta a mía, para ver ese Paraguay y Estados Unidos. Ahí está en la entrada, si no me creen, ahí está. Y ahí logré enfocar a esa hermosa Paraguaya que nos visitaba. Un chibolito yo, con ganas de buscarle conversa, pero... No, ahí más bien me fui para el autobús de los gringos. Mientras tanto, mis amigos, ese día allá en Maracaibo, en la Argentina-Colombia, ese día mantuvimos contacto, ¿no? El Pachencho Romero, con esa grama impresionante. Colombianos, argentinos, 4-2, quedó ese juego. Un juegazo, ¿no? Ya jugaba Messi, jugaba Verón, Crespo. Crespo se había lesionado. Y luego nos iríamos al Páramo de Meria, para vivir ese Venezuela-Uruguay. El troleús nuevecito, construido para la Copa América. Ahí entrando al estadio. Me acuerdo cómo caminamos ese día. Chocolatico caliente para el frío, no vendría nada mal. Imágenes ahí del Metropolitano de Meria nuevo. Antes de entrar al juego, este servidor, unos años menos, ¿para qué? Y ahí, pleno juego, ese 0-0 Venezuela-Uruguay. Una belleza. Un marco impresionante. Como mi acompañante, con esa algarabía, esas banderas, venezolanos y uruguayos pactarían. Ese cielo tan imponente de Meria. También jugaron bolivianos y peruanos ese día. Los juegos artificiales, el himno nacional. Qué belleza. Se me salen las lágrimas de recordar. Ahí en plena fiesta, en pleno público. Unos años menos, ¿no? Plena ciudad de Meria, llena de banderas, algarabías, que se traslada hasta el Páramo, el teleférico. Y si quedamos con ganas de ver a Messi, nos iríamos a ver Quisimeto. Ahí están, para vivir el Paraguay, Argentina y el Colombia, Estados Unidos. Obviamente, el Colombia, Estados Unidos era de trámite y ya estaban eliminados. Enfocanos a Guaqui en la pantalla. Ahí zona el himno del Paraguay. Ahí varias figuras. Darío Verón. Salvador Cabañas, por nombrar algunos. Messi, jovencito. Crespo, Verón. Pleno juego. Los de Fox, maravillados con esa joya de estadio. El Metropolitano de Barquisimeto, que yo creo que todos los venezolanos todavía estamos pagando. La cuenta de esa Copa América. Ahí entraba alguien muy conocido. Ustedes saben quién es. Chibolito. A ver, los galanes de Fox Porno, que vinieron a transmitir. Venezuela, Uruguay. Aquí en Pueblo Nuevo, los cuartos de final, donde quedarían los eliminados. Tras una tarde de lluvia. Y esto. ¿Y qué les voy a contar? Bueno, por lo menos organizamos tremenda copa. Llegamos a cuarto de final. Ahí está Uruguay-Bolivia. La primera ronda. También. Y ahí, la entradita, la ceremonia inaugural. No la pude enfocar completa. Un placer. Un gusto.